El coche patrulla en el que era conducido la comisaría. El gobernador exhortó a la población a que facilitara cualquier información que posibilite la captura del asesino. Se han establecido controles en todas las áreas de la ciudad y se recuerda que este mal hecho está considerado muy peligroso. Y ahora vamos con un poco de música. En primicia para aquel que lo ha ido, el nuevo éxito del primer grupo de Don Astia Aldea que ha sido el número uno en las listas de ventas de Ciudad Vaticano. Ellos son Estuche. Están los rincones de mi casa al revés, en el mueble de Baragua de Pueblo Tercey. Estoy asustido de música que vuelve a sonar, bailando con educación y vuelvo a hacer ritmos en mi mar. Uno está igual a calle, no encuentro diversión. Esos mismos tipos siempre en televisión. Los mismos discursos. Bebe Coca-Cola y verás. Si se te baja la atención. Puede que acabes como yo. Cuando estoy borracho me dicen eso no Cuando quiero estarlo no me queda material Si suena el teléfono que suene y que suena da igual Ponto más alto la radio y me inyecto el rocán ¡Un, dos, tres, más! La gente comenta que no tengo perdón Todos son amigos y les hago un favor Y si fue aturdido la música no quiere parar Bailando con educación así me quedo una noche más Quiero que me escuchen, no soy un perdedor Si les parece extraño no esperen más de mí Pongan más alto su radio y escuchen un poco de rock No quiero evitarlo y dejar de ser así ¡Un, dos, tres, más! Bailando con educación No quiero ser un perdedor No quiero ser un perdedor Bailando con educación No quiero ser un perdedor No quiero ser un perdedor Bailando con educación No quiero ser un perdedor Bailando pero ganando y casi al ser Porque no quiero ser un perdedor, un perdedor